Si me piden un favor Pero viene otro bacán y me guiña y ya estoy Yo soy criolla de ley y me gusta el amor No las voy con mi jet que me den chibolón La mujer al nacer ya está marcada No hay que hacer, es inútil luchar Yo nací como soy despachacada Y hago bien, de verdad, tanto en broma Yo no puedo ponerme cabrera Cuando un hombre me bate, ¿qué hace? No me siento francesa chiquetera Yo soy así, soy criolla de ley Cuando cacho un berretín me lo quiero sacar Si me quiero entreverás, yo me sé hacer el tren He nacido como soy y no puedo cambiar Soy feliz del tiburín y desprecio el tobé Hoy me gusta un compadrón y mañana un pipí Y perdón el reempujón, pero yo soy así Nací pal vecejón y mi amor yo lo doy Otras dos, como dos, si yo soy como soy No, no puedo ponerme cabrera Cuando un hombre me bate, ¿qué hace? No me siento francesa chiquetera Yo soy así, soy criolla de ley No, no puedo ponerme cabrera Yo soy criolla de ley